Mi firma no la he estampado en ningún tipo de documento, ahora si existiese la posibilidad yo la estamparía sin ningún tipo de problema. Porque nosotros entendemos que el presidente Leónel Fernández se ha ganado el derecho por la gran obra de gobierno que ha estado ejecutando en sus periodos. Los legisladores que estamos aquí en el Congreso y que participamos en la reforma constitucional sabemos que eso está prohibido. Y nosotros sancionamos esa constitución y la misma establece la prohibición de la reelección presidencial consecutiva. De manera que ese es su derecho. Vivimos en un país democrático. Cuando sea algo que sea institucional del partido, nosotros lo firmamos. Apoyo toda la decisión del presidente Fernández y estoy 100% de acuerdo con la reelección. El máximo órgano del partido es el comité político, entonces es simple. En la asamblea que está convocada para el 20 de este mes, ahí todos los que aspiran se someten al comité central y sencillamente nosotros los ratificamos a los que aspiran.